Bueno mi gente de Caracas Directo, nos encontramos en Altamira, exactamente en la sede de la ONU donde se encuentran un grupo de personas concentradas protestando contra lo que fueron los hechos contra la flotilla humanitaria que se dirigía a Palestina por parte de Israel, que estos fueron los que pues amasacraron a una cantidad de personas, hay gran cantidad de heridos y bueno vamos a ver que se trata y que opinan las personas acerca de estos hechos condenables El motivo de la concentración es para condenar y repudiar el acto criminal salvaje cometido hace unos días por el ejército israelí con respecto a lo del buque, traía la ayuda humanitaria y fue atacado hábilmente Es un crimen más, en la larga lista de crímenes y de masacres cometidas por Israel Ese es el hecho que nos reúne hoy, pero no hay que olvidar que no solamente es este ataque sino que es toda la política de bloqueo a Gaza, de colonias israelíes en Palestina Y dando con esto una demostración de que Israel quiere aniquilar al pueblo palestino Esto ya es una demostración total de ese racismo, de ese odio con que Israel trata a los palestinos Es imposible que un crimen de lesa humanidad, que además fue cometido en gobiernes internacionales, no sea castigado Cuando un país como los nuestros hacen cualquier cosa que les parezca a ellos, que no se debe hacer, nos caen encima Entregamos un documento a las Naciones Unidas, donde estamos solicitando sanciones económicas en contra de Israel El cese de acuerdos comerciales, culturales, educativos, la venta de armas y de petróleo a Israel Hoy en día es una vergüenza para la humanidad, para los pueblos Es una burla que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas No han tomado una decisión firme, una decisión bien clara sobre la condena La ONU, que es una institución del Estado Global, es una institución cuyos estatutos son antidemocráticos De la cual no podemos esperar nada, pero estamos alzando nuestra voz Y usando los medios revolucionarios para poder llevar esta protesta al resto de las personas Por favor, métanse en rebelión, en caos en la red, métanse en aporrea Lean todo lo que puedan sobre lo que ocurrió hace 60 años y hace más de 100 años cuando se creó el sionismo Infórmense y se darán cuenta de que lo que está ocurriendo es una atrocidad Bueno, mi gente, Caracas en directo, como vimos las personas, están bastante claras Y no podemos seguir aguantándonos estos tipos de hechos Tenemos que condenar cada uno de estos actos de parte de Venezuela Estando con su completo apoyo del pueblo de Palestina Y bueno, este es un mensaje clave para todos aquellos países que aún no se han pronunciado No podemos seguir aguantándonos estos, llévatelo, Caracas en directo